hola a todos chicos bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este fc24 ea sport para playstation para pc en el día de hoy como digo vamos a continuar con la liga ea sport como veis el real madrid se enfrentará al mallorca vamos a ver qué tal se da yo creo que que no es un partido muy complejo así que directamente le damos aquí nos vamos directamente al partido vamos a jugar partido entre estos jugadores y titulares que no están disponibles que quiere hacer arreglar personalmente sustituir automáticamente el jugador no disponible solo para este partido las grandes rivalidades dan lugar a grandes partidos que empiece el espectáculo muy buenas noches desde el santiago bernabéu nos hemos venido a la casa del mejor club del siglo 20 el mejor club del siglo 20 no solo por el partido sino porque a mi lado está el famoso y jay mario yo soy miguel ángel román por cierto aquí vamos con otro duelo de la liga ea sports turno para el real madrid e intentará derrotar al mallorca intentó colgarla pero su meta llegó antes vamos ya con el 11 del real madrid estos son los 11 elegidos del mallorca tiene opción de centro y intercepta al centro sin problemas acaba con esa buena corto se pase los líderes están viviendo un idilio con su afición porque el equipo está en una dinámica maravillosa y cada vez son más líderes mario viento miguel ángel esa actitud de ir partido a partido se está llevando en volandas y con la temporada ya bien avanzada es el principal candidato a levantar el título a final de año el real madrid ganó el último duelo que disputó contra el deportivo a la vez estará no y a la altura de las circunstancias el enfrentamiento anterior acabó con un 3-0 inapelable no te voy a mentir si hiciéramos una porra yo apostaría por otra victoria y el parada acaba de hacer avisa los compañeros de que hay novedades en el real y arena así es ha entrado el primer gol del alavés es el primer gol del encuentro 1-0 se han jugado ya 16 minutos gracias por los datos rodrigo será seguro uno de los protagonistas indiscutibles del partido de hoy tiene mucha facilidad para marcar de hecho diría que es uno de los jugadores con mejor definición del momento contaja eh un ataque prometedor del equipo rival creo que tendrá que enseñarle la cartulina amarillo con remates así no van a poner en apuros a su meta ese fallo puede salirle muy caro eso es falta mía idris subaba la mueve bien en busca del desembate el ataque prometía pero cualquier fallo hace que tengas que volver a empezar de cero tiene espacio para avanzar por la banda suerte vaya momento para recuperar la posesión carvajal recibe rodrigo progresa bien en ataque y la jugada no va a ir más allá ojo que puede marcar y lo salva ojo se lo está jugando el córner viaja hasta el corazón del área se hace con el balón sin ningún apuro va al verde con el balón puede acabar con la igualdad lo ha fallado lo ha fallado toma de decisiones ahí tan solo tenías que haberla puesto un poquito al lado elimina su marcador pues me acaba de callar la boca recuperando la posesión y el balón es bueno cambia el marcador en el sadar más datos desde el estudio si ha sido el primer gol del almería es el primer gol del encuentro 1-0 1-0 se pone en medio del disparo y desbarata el peligro con tanto apoyo de la afición más le vale marcar el gol del desempate la va a poner en el centro y se rechaza en es concede un saque de esquina el saque de esquina acaba en nada la toca Valverde la jugada termina ahí el añadido será de un minuto con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante y solo quedan 45 minutos más por delante arranca la segunda mitad en el estadio Santiago Bernabéu con el doce con el doce Camavinga y con el ocho Crocs entrará en su lugar con el seis Nacho y con el diez sigue avanzando con determinación el Real Madrid que manera de regatear intenta marcar de vaselina ha ejecutado fatal esa vaselina si no le ha salido como quería pretendía meterla por arriba todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports aquí en EAT1 el Real Madrid se mide contra el Getafe es un partido que promete mucho entrada oportuna que le sirve para recuperar la posición atención al contraataque pueden plantarse en el área rival regatea como si fuera sencillo Glunin agarra el esférico Lucas Vázquez nos avisa desde el estudio de que hay novedades en el Salar si ha sido otro gol del Almería van ya dos goles marcados el resultado es de 2 a 0 estamos en el minuto 56 recibido compañeros seguimos atentos pierden la posesión del esférico el Real Madrid sigue su avance hacia el área rival queda poco ya eh todavía queda media hora del segundo tiempo muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la liga EA Sports el Mallorca se bate en duelo ante el Celta de Vigo estoy deseando que comience para disfrutar del partido Manu Morlanes repetimos va a limpiar a ver que sea recención Manu Morlanes Martin Valier Murici puede ser peligrosísima no no al final quedó en el intento a correr a correr hay opción de contragolpe ojo que no han replegado a tiempo opciones de adelantarse parada de calidad parece que el equipo necesita un cambio de aire se va a proceder a un cambio campeón en Madrid ha descansado la banda con el 4 Moritz Alba entrará en la cancha con el 22 Rudiger Modric cuelga el balón a la área Turner fácil que acaben sus guantes 6 vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo baló para Carvajal a ver cómo me cierra este macho salió por la línea de fondo saque de portería hay movimiento en el ya se están todos fundidos 2 2 3 2 4 3 5 4 5 5 6 6 7 5 Omar Mascaray ¡Oh, qué lectura del ataque! Para parar eso no ha hecho falta pelearse a fondo Lucas Vázquez Interviene Luka Modric Avisa a los compañeros de que hay novedades en el Real y Arena Sí, ha entrado un segundo gol del Alavés El marcador refleja un resultado de dos goles a uno Minuto 78 de encuentro Gracias por los datos El centro no prometía mucho La afición del Real Madrid se hace oír en estos últimos minutos del partido No les vale el empate y piden el gol de la victoria Mucha calidad en ese pase Ojito porque un gol ahora podría sentenciar el partido ¡Va a marcar! ¡Va a marcar! Consigue despejar el valor La pelota es ahora del Mallorca Ha habido falta pero la acción va a continuar Dani Rodríguez Tiene opción de centro Me postro ante tanta calidad Nada, mis más sinceras disculpas Ya han recuperado el balón Madre mía Madre mía, madre mía Están todos fundidos, tío Están todos fundidos No sé lo que nos ha pasado Pero muy mal Muy mal En cuanto se ha visto delante de la meta Ha tenido claro lo que tenía que hacer Un zapatazo incontestable Que ha mandado el balón directamente al fondo de la red También he tenido más oportunidades Pero joder Nada, ya ha pitado el final En cuanto saque Hubo que esperar mucho Para ver el primer gol Pero aquí está Ya llegó Al fin han estrenado el electrónico Tiene ahí el empate Parador Parador La ha parado Podemos oír ya el pitido final Que confirman los peores temores del Real Madrid Que cae derrotado Y ve como se les escapan los puntos Hoy no les han salido las cosas No, no han salido las cosas No han salido las cosas Porque Joder Hemos tenido bastantes oportunidades Tengo buenas oportunidades Podrá irse a casa contento Con el rendimiento personal Y aquí tenemos al héroe Indiscutible del encuentro Estará contentísimo Chicos De haberle dado la victoria Su equipo con ese gol Nos vemos en la próxima Un saludo Hasta luego